...de mejorar la calidad... Más allá de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local... ...las atenciones están puestas en las decisiones... ...que pueda tomar el Ejecutivo Andaluz... ...con respecto a las nuevas restricciones... ...para contener la evolución de la pandemia... ...a este respecto en el Ayuntamiento de Córdoba... ...lo tienen claro, colaboración absoluta... ...y acatar lo que venga desde Sevilla. Nosotros seguimos colaborando al 100%... ...con la autoridad sanitaria... ...en este caso la Consejería de Salud de la Junta... ...y por parte del Ayuntamiento... ...estamos, como ya anunció el alcalde... ...la primera teniente de alcalde... ...revaluando constantemente todas las actividades a realizar. Torrico dice que los datos son moderados... ...una palabra que hay que dejar de lado... ...si hablamos de los dos últimos fallos judiciales... ...la primera teniente de alcalde, Isabel Alvás... ...ha dicho sobre la anulación de la licencia urbanística... ...para construir un tanatorio en San Rafael que... ...a las arcas municipales les ha costado... ...nada más y nada menos que 115.000 euros... ...ese es el problema de la mala gestión... ...no podemos perder el dinero de los cordobeses... ...en cosas que se sabían. Opinión similar al hilo del abono... ...al organizador de los casi 60.000 euros correspondientes... ...a la celebración en 2018 del Festival de las Callejas... ...la portavoz de Ciudadanos advertía... ...a los anteriores responsables de turismo... ...que hay que hacer las cosas bien... ...para que no se produzcan estos fallos... ...lo ha dicho en su comparecencia... ...sobre los asuntos tratados... ...en Junta de Gobierno Local.